Sé que tu partida me ha quebrado en dos Pues siendo muy joven te marchaste Y mis ilusiones marchitaste Sé que el daño ya está hecho Pero a mí así me tocó A pesar de las dificultades Siempre supe salir adelante Y jamás es demasiado tarde Para cambiar nuestra suerte Por lo menos un instante Sé que donde estás es un lugar mejor Pero a mí se me hizo mudo el corazón Y yo sé que nunca voy a olvidar Extrañarte antes era mi obsesión Me hizo falta tu cariño en todas partes Pero ya no quiero guardarte rencor Antes siempre me sentí abandonado Y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero ella me cambió Ella me cuidó Ella me cuidó Ella me cambió las heridas Me cambió las pastillas por amor Ella me cambió Ella me cambió Ella me cambió las pastillas por amor Sé que no quiero guardar Sé que donde estás es un lugar mejor Pero a mí sí Pero a mí se me hizo mudo el corazón Pero a mí se me hizo mudo el corazón Y me cambió Y me ahogaba con mis penas en alcohol Y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero a mí se me cambió Pero a mí se me cambió Pero a mí se me cambió Ella me cambió Ella me cuidó Ella me cuidó Ella me curó las heridas Me cambió las pastillas Y yo sé que nunca voy a olvidar Y yo sé que nunca voy a olvidarte Extrañarte antes era mi obsesión Me hizo falta tu cariño en todas partes Pero ya no quiero guardarte rencor Aunque siempre me sentí abandonado Y me ahogaba con mis penas en alcohol Pero ella me cambió Ella me cuidó Ella me cuidó Ella me cuidó las heridas Me cambió las pastillas Por amor Ella me cuidó las heridas Me cambió las pastillas Por amor Ella me cuidó las heridas